Muy buenos días, saludo a la diputada presidenta Uterpe Alísez Gutiérrez Balazsiz, a mi amigo, al magistrado presidente Antonio León Ruiz, amigas diputadas, diputados, invitados especiales, público que nos ve y nos acompaña en redes sociales. Señor gobernador, hoy recibimos su informe de gobierno en este quinto año de gestión. Lo analizaremos y lo criticaremos de manera constructiva. Es momento de ser objetivos. Es momento de dejar a lado una opinión personal, un posicionamiento de oposición, pero también es momento de dejar a lado un posicionamiento de halagos y de vendas en los ojos. Insisto, es momento de ser objetivos. Quiero reconocer que hemos tenido madurez y un gabinete experimentado, que hemos dejado atrás las prácticas donde veíamos excesos y donde veíamos muchas faltas de respeto. Y esa madurez ayudó a mantener una estabilidad política, económica y social en esta crisis y en esta pandemia. Quintana Roo es un estado fuerte que crece no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. En turismo estamos nuevamente en 500 vuelos diarios, una ocupación hotelera oficial por arriba del 62%. Esto efectivamente es con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de los distintos sectores, de la señora, del señor, del joven que se para todos los días a trabajar, del emprendedor que no se ha dejado y que ha aguantado hasta las últimas para poder mantener ese negocio abierto. Le pedimos que podamos tener una mayor tolerancia con los negocios pequeños, con las pymes que, insisto, se han tenido que mantener abiertos. Económicamente, a pesar de ser el estado más afectado, ya estamos con un promedio de crecimiento de 4.4 anual, arriba de la media nacional, y ya se recuperaron más de 90 mil empleos. Sin embargo, no vimos una política fiscal clara que respalde y apoye a las pymes. Los que sobrevivieron fueron las empresas grandes o las empresas medianas que mantenían ahorros y tenían bajos créditos. Pero las pymes han tenido que cerrar. Y vemos nuevos actos monopólicos o empresas grandes que empiezan a comer a estas pymes. Todavía estamos a tiempo y le pido y le solicito que veamos una política fiscal que respalde a las pymes y cuenta con el apoyo del Congreso. En cuanto a créditos que vimos durante este año, el Poder Legislativo respaldó el FAFEF para poder inyectar más de 800 millones de pesos en obra en todo nuestro estado. Nuestra bancada, y sé que los demás legisladores, vamos a estar muy pendientes para ver cómo y cuándo y en dónde se aperturan estas obras en cada uno de nuestros distritos. También, desde este mismo poder, aprobamos la primera APP, que es el Puente de la Laguna Nichupté. Una gestión que le reconozco porque nos va a traer una inversión por arriba de los cuatro mil millones de pesos, inversión federal y privada, inversión extra para el desarrollo y crecimiento de Quintana Roo. En términos de seguridad, quiero en primer lugar felicitar por el cambio de batuta y saludar de manera respetuosa al nuevo Secretario de Seguridad, Lucio, que hoy nos acompaña. Bienvenido, amigo. Quiero reconocer la instalación de más de dos mil cámaras de seguridad y el nuevo C5, que sí, es un centro de vigilancia digno de admirar. Pero tenemos que aprovechar esa nueva tecnología y esa nueva inversión que ya llevamos a cabo. Insisto en proponer y en unificar todas las cámaras privadas, que son muchas más de dos mil, a este nuevo centro de inteligencia. Hemos platicado con amigos empresarios del sector hotelero de Coparmex y muchos tienen miedo a dar ese primer paso porque hay amenazas ya en ciertos hoteles. Creo que si los poderes tomamos la batuta en ese convenio para la unificación de las cámaras, va a ser más fácil y se sentirán mucho más respaldados. Hay muchas cifras de seguridad que incluyen a la población o que no incluyen a la población flotante, a la población de turismo que viene mes con mes y que definitivamente impacta en cuanto a lo que se informa, en cuanto a muertes, en cuanto a robos, en cuanto a datos, en lo general. Lo sabemos, sin embargo, no permea con la sociedad, aún todavía tenemos esa percepción de inseguridad. Ocho de cada diez ciudadanos aún se sienten inseguros. Y sabemos y vemos los datos, sabemos que hay mesas de seguridad y sabemos, insisto, que tenemos una población muy distinta a los demás estados, pero no ha permeado con la sociedad. Todavía tenemos robos en casa habitación, todavía tenemos cobros de derecho de piso. Tenemos que ponernos juntos las pilas y poner mano dura. Reconocemos la apertura de la vida democrática del Estado. Reconocemos que el gobierno estatal se dedicó a gobernar y no se dedicó a participar en las elecciones. Resultado de ello son los cambios que han habido en distintos distritos federales, municipios, que reconoce la voluntad popular y el cambio que los ciudadanos desean. Uno de los mayores retos que tenemos en cara a este último año es el tema escolar. Creo que esa generación que estamos dejando sin tener un ciclo o ciclos escolares como los demás, que han tenido que estar en casas, que han tenido que tomar clases de manera digital, quienes tienen o cuentan con esos aparatos. Y debemos de unirnos todos, señor gobernador, para poder regresar a clases de manera adecuada. Hemos visto que las escuelas no cuentan con cables eléctricos, no cuentan con bombas de agua, no cuentan algunas con paredes o con árboles desde que fue el huracán. Inclusive no cuentan con lo más básico para aperturar, que es gel, gel sanitizante, que es todos los protocolos de seguridad. Sabemos que no es culpa del gobierno estatal que hayan habido estos robos o tener que proveer todo este tipo de artículos. Pero sí creemos que es momento de unirnos y los diputados en cada uno de nuestros distritos recorrer nuestras escuelas y poder hacer gestiones con empresarios, con el municipio y con el gobierno del Estado. Le agradecemos por venir a dar este informe, a poder escuchar los posicionamientos de las distintas bancadas y le reiteramos nuestro compromiso de parte de la bancada del Partido Verde. Es momento de mirar al futuro y el secreto para cambiar, como lo dije en un informe digital, es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Muchas gracias.